Bueno amigos, siguiendo con las clases técnicas, en este caso vamos a seguir con el contragolpe. Vamos a ver como Hugo, luego de un peloteo, espera que la bola le quede un poquito adelante, o sea, como hemos hablado otras veces, en el verde del semáforo, para poder iniciar un contraataque, siempre sobre los pies o el medio, y ahí cierra en cuña para poder intentar robar la red, sobre todo con una volea de derecha. Vamos a ver como nos muestra Hugo el movimiento. Gracias por ver el video.